Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, para este avance del capítulo 56 del desafío 20 años se vivieron muchas emociones, pero antes déjame recordarte que en el capítulo anterior se llevó a cabo el gran desafío de sentencia, premio y castigo, en esta ocasión le tocó realizar la prueba a los desafiantes de la semana, los ganadores fueron el equipo Alfa, por su parte Alfa sentenció al cuarto hombre que irá a muerte en el box negro, que fue Joyfer del equipo beta, volviendo al avance del capítulo 56 se llevará a cabo el gran desafío a muerte, en donde Kratos, Hércules, Francisco y Joyfer batallarán en el box negro, ya que ninguno quiere irse de la competencia, ya hace falta un ciclo el de las mujeres para que se lleve a cabo el gran desafío de capitanes, en donde un equipo bajará bandera, lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales, una de esas cuentas que filtran spoiler es de una página de Facebook y de Twitter, que se han vuelto muy popular por sus aciertos, en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales, todos coinciden en un participante, el rumor indica que el eliminado de este ciclo será Kratos del equipo Omega. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.